¿Qué tal? ¿Y cuándo tendría que viajar? Mañana. ¡No! Mañana imposible. Yo mañana tengo un estreno, no puedo. Lo lamento. No tiene opción. Estás lejos hace mucho tiempo y parece que volviste. Me lo podría haber dicho mejor. Te haré mal en el ensayo. Mira cuánto pude. Violeta, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? ¿Qué pasa?